Los daños que ocasiona el tabaco en las personas son muy conocidos, daña los pulmones y puede ser mortal a causa del cáncer. Pero surge una pregunta, ¿cuánto afecta el humo del tabaco a los no fumadores? Cuando alguien inhala el humo del tabaco fumado por otras personas, este puede causar problemas en la salud. Es casi tan peligroso como ser fumador. En el humo del tabaco hay unos 4.000 productos químicos conocidos, de los cuales al menos 250 son nocivos y más de 50 cancerígenos para el ser humano. El humo del tabaco en espacios cerrados es inhalado por todos, por lo tanto, tanto fumadores como no fumadores quedan expuestos a sus efectos nocivos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, unos 700 millones de niños, es decir, casi la mitad de los niños del mundo, respiran aire contaminado por humo de tabaco. Más de un 40% de los niños tienen al menos un responsable de su cuidado, que es fumador. El tabaquismo pasivo es causa de graves enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre ellas la cardiopatía coronaria y el cáncer de pulmón en el adulto. En los niños, inhalar este humo puede provocar infecciones de oído, infecciones pulmonares como neumonía, crisis asmáticas, tos, dolor de garganta y estornudos. Con el paso del tiempo, los niños que estuvieron expuestos al humo pueden estar en riesgo de pérdida de audición, cáncer de pulmón y de otros tipos, accidentes cerebrovasculares, enfermedad cardíaca, entre otros. Así que, está científicamente comprobado que cuando alguien fuma, el daño no es solo individual, también está tentando contra la salud de quienes le rodean. Eva Velasco, TCS Noticias.